bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de nintendo files damos el pistoletazo de salida a un nuevo domingo direct en el que repasaremos muchas de las novedades presentadas en el nintendo direct que tuvo lugar el pasado miércoles y que no recogí en el vídeo de resumen que les traje el jueves pasado vídeo de resumen que por supuesto deberían ver todos y no crean que la selección de hoy es una selección de títulos menores más bien todo lo contrario como siempre si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy no olviden suscribirse y darle a la campanita siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos entre los juegos disponibles para 3ds cuya llegada reclamaban los usuarios de switch mitopía se encontraba entre los más demandados y digo estaba porque este simpático rpg llegará al ice shop el próximo 21 de mayo la aventura seguirá siendo la misma que la original de forma que los jugadores elegirán a sus propios mí en este viaje en el que deberán salvar el reino de unas fuerzas malignas cada uno podrá elegir los mí que quiera y diseñar los suyos propios con nuevos maquillajes aspectos y peinados además se ha revelado que una de las novedades aparte de un mejor apartado gráfico es que será posible montar a caballo para recorrer los escenarios y para que nos eche un cable durante las batallas this can give you an advantage during battle if your relationship sour though things might take a turn for the worse wow you can have a horse as an ally that sounds pretty barn good care for it and it'll land a hand or in battle tras varios años de ausencia koei tecmo se ha puesto manos a la obra para traer de vuelta su querida serie de combates tipo musou samurai warriors la cual recibirá una quinta entrega a lo largo del próximo verano el título incluirá una historia totalmente original así como diseños de personajes renovados junto a una nueva y elegante presentación visual según palabras de la propia compañía en nota de prensa también han confirmado que habrá presentaciones mensuales con abundante información del videojuego la primera de las cuales tendrá lugar el próximo día 25 the latest entry in the samurai warriors franchise is coming to nintendo switch dive into the history of the sengoku period as the series now shines the spotlight on nobunaga oda en mitsuhire akechi character designs and visuals have been revamped for this installment tras diferentes filtraciones electronic arts confirmó durante el pasado nintendo direct que su juego plants versus zombies la batalla de neighbor bill llegará a nintendo switch el próximo mes en una edición completa esta versión permitirá a los jugadores desbloquear 23 personajes completamente personalizables el contenido de las ediciones estándar del juego nuestras plataformas y el contenido post lanzamiento a través de distintas actividades tanto en línea como sin conexión a internet por cierto se trata del primer título desarrollado con el motor frostbite que llega a la plataforma lo que puede servir como puerta de entrada para la llegada de otras adaptaciones a la híbrida y aunque conocíamos su existencia del direct del pasado miércoles fue aprovechado por square enix para confirmar que saga frontier remaster se llegará a nintendo switch el próximo 15 de abril esta nueva versión se podrá jugar tanto en inglés como en japonés y además de los cambios a nivel visual como mejoras en la resolución interfaz rediseñada y un modo que dobla la velocidad también se ha implementado añadidos jugables tan importantes como un nuevo personaje a nuestra disposición fuse todo ello con un precio confirmado de 24 con 99 entre los anuncios más singulares del direct del pasado miércoles cabe destacar los dos remakes de famicom detective club que llegarán por primera vez a occidente el próximo 14 de mayo se trata de una versión modernizada del primer juego de la serie famicom detective club de missing hair y su precuela famicom detective club de girl who stands behind ambos se encuentran disponibles en la show para su reserva al precio de 59 con 99 euros o dólares cantidad que se me antoja excesiva sobre todo teniendo en cuenta que sólo estarán disponibles en inglés a pesar de ello puede tratarse de una buena opción para las amantes de las historias de detectives también hubo hueco en el direct para el de algún que otro juego indie tal es el caso del original neon white nuevo proyecto del diseñador ven expósito a quien conocemos por haber lanzado el peculiar juego de puzles danut county este desarrollador independiente nos plantea un juego de acción en primera persona en el que las armas y las acciones que realizamos dependen de las cartas que tengamos en nuestra mano de esta manera el juego mezcla un frenético ritmo plata formaron primera persona con la gestión de un mazo de cartas en tiempo real en el que tendremos que ir coleccionando naipes de alma que nos servirán tanto para atacar a los enemigos del escenario como para ejecutar otras habilidades a priori muy original los afortunados de la prensa y los jugadores que han podido probar la beta en steam disponible este mismo fin de semana han coincidido en que estamos ante un juego tremendamente divertido y más profundo de lo que parece por estas primeras imágenes knockout city el segundo juego de velan studios los creadores de mario kart home circuit da una vuelta de tuerca al clásico balón prisionero en un multijugador por equipos que se juega de manera similar a un shooter pero disparando pelotas con lo que las sensaciones que ofrece son muy distintas a cualquier otra cosa que hayamos podido jugar por cierto en el momento de su estreno los jugadores podrán acceder al juego completo durante un tiempo no especificado y comprobar de forma gratuita si les gusta o no una decisión cuando menos arriesgada ventura en todas partes de space una de las grandes sorpresas de 2019 outer wilds es un original juego de puzles espaciales digamos que de difícil catalogación asumimos el rol de un antropólogo cuya tarea es descifrar los remanentes de una raza extraterrestre desperdigados a través de cinco planetas atrapados en un bucle temporal de escasos minutos ahora del estudio californiano mobius digital obtuvo el bafta al mejor juego del año que otorga la academia británica de artes cinematográficas en 2020 asimismo acumula nada más y nada menos que un 95 por ciento de reseñas positivas en steam habrá que probarlo el nuevo juego de los creativos detrás de las sagas danganronpa y cero escape recupera el estilo de novela visual de sus predecesores pero con mayor peso en la exploración y el superar obstáculos y monstruos en secuencias de desplazamiento lateral según podemos leer en la ficha de la shop estará con nosotros el 28 de mayo y lo hará lo que es más importante para un juego de estas características traducido a múltiples idiomas entre ellos el español por cierto no se trata de un estreno en switch dado que lleva disponible en ayos y mac desde septiembre del año pasado con una puntuación media de 73 en metacritic y para acabar el vídeo del día de hoy nos vamos a japón para hacernos eco de la llegada a nintendo switch y de un nuevo juego de shin chan que en principio sólo estará disponible en japón sin embargo ha levantado tanta expectación que su autor se ha animado a declarar en twitter que hará todo lo posible para que tenga versión occidental con gráficos y un estilo visual que recuerdan por momentos a una película de animación el título narrará las aventuras de sino su que no ahora durante unas vacaciones de verano podemos explorar no sólo el centro del aceitama tradicional de la serie sino los alrededores de la misma con bosques actividades aventuras mecánicas como pesca y recolección de recursos denewidiki de la tierra fichy y el otro otro además como el reino de dos muchos derechos de cultivo q y el otro medio de que éste dadas como las lluvias de la hujuta lluvias de la hujuta parecida de las malas y dos santa un másicos de que sólo disease como las que me dio la noche y las que me dio la noche y ella no sólo las que se nos puse que no se puse una granada en la noche y que no se puse Además, el Nintendo Direct del pasado miércoles, esta semana, está teniendo lugar la popular BlizzCon, esta vez en formato digital, online, reunión anual en la que Blizzard presenta sus novedades. Y la más destacada entre todas ellas ha sido la confirmación de Diablo II Resurrected, una remasterización del mítico Diablo II con un importante lavado de cara a nivel gráfico e incluyendo de paso todo el contenido del juego original junto con el de la expansión Lord of Destruction. Por cierto, la renovación a nivel gráfico afectará también a las cinemáticas que han sido rehechas desde cero. Podremos disfrutarlo este mismo año y con la posibilidad de compartir nuestros progresos entre todas las plataformas en la que estará disponible. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo direct del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados en el Nintendo Direct celebrado el pasado miércoles y una pequeña noticia de la BlizzCon. Algunas noticias interesantes que han tenido lugar a lo largo de la semana se han quedado fuera, así como algún que otro juego que también hizo acto de presencia en el pasado Nintendo Direct, pero seguro que nos referiremos a ellos en el futuro. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!